Música De eventos de innovación y de creatividad en el Tecnológico Nacional de México y en esta ocasión le tocó al Tecnológico de Zacatlán en Puebla que nos fuera sede de la octava feria de emprendedores y que en este caso fueron cuatro proyectos que participaron en este evento y que afortunadamente entre los proyectos que se presentaron sacaron el segundo lugar en categoría idea de negocios de educación superior y que es un producto que es similar a la pastilla para prevención de ataques al corazón o de faros cardíacos y que en este caso es algo similar incluso ahí les tocó la satisfacción de vender ese producto porque la gente se los pidió y ya iban preparados para entregar un momento dado de que se los solicitaron entonces ese es uno de los proyectos, presentaron otros proyectos que es algo también de productos naturales es un parche que se utiliza también para ciertas curaciones o prevenciones de enfermedades presentaron el pan de sorbo que es otro producto que hicieron de natural de aquí de la región el sorbo y bien pues varios proyectos se han presentado estos fueron los que se acaban de presentar recientemente en Zacatlán en Puebla Ya lo que respecta a la institución educativa del Tecnológico de Ciudad Victoria ¿en qué se está trabajando en cuestión de investigación actualmente, ingeniero? Hay varios productos incluso hemos estado incluso más que nada viendo investigar la que desarrollan los investigadores en ese sentido los doctores que están en el área de biología en tanto maestría como doctorado que esos han estado trabajando sobre varios sobre todo salud que es la chikungunya, el dengue, tuberculosis y actualmente ahorita los de sistemas computacionales estamos trabajando en un convenio con salud para ver un encefalógrafo aplicado, un encefalógrafo para niños recién nacidos hasta un año con tal de prevenirles alguna enfermedad posible que tuvieran por ahí Hay una serie de muchos muchos proyectos pero bueno últimamente se ha estado atendiendo y invitando a algunas autoridades para que nos visiten aquí al TEC para llevar los productos agroindustriales a un momento dado y que pueden ser útiles y aplicables en las diferentes zonas del estado o bien aquí mismo en la misma ciudad, aquí mismo en Victoria y creo que bueno una de las posibles opciones en este caso es la creación de algún empleo, el autoempleo y sobre todo que se desarrolle algún producto que sea útil a la comunidad Sobre la visita que tuviste el día de hoy aquí a las instalaciones del Tecnológico sobre el alcalde de Soto de la Marina, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues uno de los, fueron dos propósitos uno era que conociera la base, la base de las unidades de distancia allá tenemos una unidad de distancia en Soto de la Marina y una de las cosas era que visitara precisamente cómo se imparte la educación a una distancia desde aquí hasta allá a Soto de la Marina y por otro lado era también presentarle los proyectos que mencionaba ahorita en este caso que son productos de cintricultura, por ejemplo, parte de la pesca o bien parte de productos derivados de la agricultura y que pueden ser útiles para también proyectos factibles de desarrollo municipal Fidel Aguillón Fernández Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!